La aparición consigue una vez más, y ya sería incontable, innumerable la serie de veces que ha llegado a una final, consigue una vez más proclamarse finalista. Ya decíamos que en esta final, mientras ven el resultado final del encuentro, en ese partido final, que se disfrutará el sábado, que les ofreceremos a Teledeporte, se medirá a la que resulte vencedora del encuentro entre Conchita Martínez y Kimi Codate, que les ofreceremos esta noche. Por tanto, no nos queda por ahora sino despedirnos hasta entonces. Un saludo. 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 Un saludo.